¡Vamos! ¡Ey! Bendita mi tierra, Guanquiel, bendita desde aquel día En que el sol besó mi frente y aprendí a cantar polía ¡Vamos! Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña Bendita mi tierra, Guanquiel, es orgullo de España ¡España! 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 Bendita la gran Canaria, con el duro por bandera Dorada, pues de ventura, y el lanzalote, costrera La palma, gómeras verdes El tierno, la legendaria, de Teile, por Tenerife Bendita tierra, Canaria Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña Bendita mi tierra, bendita mi tierra, bendita mi tierra, guanquiel, eres orgullo de España ¡Vamos! ¡Vamos! La Fuerteventura y el alzálogo de costera Rafa el Vago, Vera Verde, el Hierro, la legendaria El Teide, Puerto Neripe, bendita Tierra Canaria Bendita Tierra Canaria Hoy es un día especial para nosotros Porque estamos por primera vez en el equipo completo Por primera vez Y además hoy es el cumpleaños de nuestro amigo, de nuestro amigo Guirero, de Jaime Fuerte el aplauso para él que hoy es su cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Fuerte el aplauso para él Gracias, solito de Guira ahora Vamos, papá Gracias La Mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La Mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien la rompió pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien la rompió pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella Mamá no fue, no con ella Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo es Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primeros del año Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primeros del año Palo, 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 palo bonito, palo es ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo él! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo él! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo él! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! Virgen de Alta Gracia, compañera mía, Tú para tu casa, yo para la mía Virgen de Alta Gracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo él! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo él! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo bonito, palo él! La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Miren, no se nos vayan los bailadores Ustedes digan qué quieren que les toquemos para que baile Ustedes pidan que nosotros les tocamos lo que ustedes quieran Total, lo que vamos a hacer Usted dice, quiere, pues, pues, toca un paso doble Y le tocamos el paso doble Le toque, quiere una mexicana, le tocamos una mexicana Quiere un reggaetón, también tocamos reggaetón Lo que haga falta Lo que haga falta Para que ustedes bailen, ¿eh? Tomocotero 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 Arqueando vedas Largando al viento Largando al viento La rumba entera Echarón, vento, brillero Turronera Monturro Hoy no cantamos Salgo, bienvena Hoy pregonamos ¡Viva la fiesta! Echarón, vento, brillero Turronera Monturro El rocote no pita compadre Porque pere de altura y pelea Pero déjelo estar que yo tenga Buena niña y carna de la buena Es moreno, mi niño y tan alto Que no pasa su muso esa puerta Yo soy chica y también morida Es clarita en cintura y dispuesta Somos costeros, arriando vela Nargando al viento, la ruma entera Ella rompe un torillero Turronera, con turron A él le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche lo encojo en la taifa Y después lo entramallo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quiera San Cristóbal la tiene todita Tiene raro el peso por su fiesta Somos costeros, arriando vela Largando al viento, la ruma entera Ella rompe un torillero Turronera, con turron Hoy no cantamos Hoy pregolamos Ella rompe un torillero Turronera, con turron Turronera, con turron La ruma entera Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar otra oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre me adoré, no dejes que me pierdas mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 malumina, blanca, mi alma llora Canta, 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 que tu dicha es santa, que hasta Dios te adora Si quieres que me arranque el corazón, y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción, tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierdas la pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 calorita, blanca, mientras mi alma llora Canta, 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 que tu dicha es santa, que hasta Dios te adora Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves un cariño Ya vengo de rezar otra oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierdas la pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 calorita, blanca, mientras mi alma llora Canta, 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 que tu dicha es santa, que hasta Dios te adora Canta, 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 canta ¡Trancala viva y a bailar! ¡Ojí la luna de enfermeña, da una inmensa de eterna luz! ¡A la insensible mujer que quiera, llévale a ella mensaje frío! ¡Llévate a ella un mensaje tú! ¡Llévate a ella un mensaje tú! ¡Ojí la luna de enfermeña, da una inmensa de eterna luz! ¡Ella es trigueña de negroso! ¡Detalle envelto de breve piel! ¡De diente blanco, de labio rojo! ¡La más hermosa trigueña es! ¡La más hermosa trigueña es! ¡La más hermosa trigueña es! ¡Ella es trigueña de negroso! ¡Detalle envelto de breve piel! ¡Sí! ¡Júrgala y dile que vi un hombre! ¡Desde que el alba nos separó! No se me quita del pensamiento, ni se me aborra del corazón ¡Y se me aborra del corazón! ¡Y se me aborra del corazón! ¡Pongala y dile que vi un hombre! ¡Donde que el alba nos separó! ¡Fungida luna del venener! ¡Dile a mi amante lo que sufrí! ¡Que no me olvide porque la quiero! ¡Que me perdone si la ofendí! ¡Que me perdone si la ofendí! ¡Que me perdone si la ofendí! ¡Fungida luna del venener! ¡Que la mi amante lo que sufrí! ¡Oiga, qué bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Chiquillos, le dije ¿Qué quieren bailar ahora? Venga, está bonito Es un karaoke de baile Ustedes piden la canción Porca, porca eran canarias Venga, a la una Porca eran canarias las dos Ustedes bailen, pero no le pongan Porca eran canarias ¿Quién quiere? El gallo ¿Qué quiere, el gallo? El gallo canaria De Fuertaventura, ¿qué quiere? De Fuertaventura, ¿qué quiere? De Fuertaventura, la playa Porca Madora la quiere Venga, venga Venga, me estoy haciendo viejo Y la vejez no tiene atajo Ya me salen los conejos Y los mando pa'l carajo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya me estoy poniendo viejo Ya se me acaba el vivir Ya se me arruga el pellejo Y me veo sin sentir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando va, cuando no hay Cristian, ¿cómo estás soltero? Mi amor, mi amor, anda en caso Tiene su brazo de bello Más ancho que el otro brazo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay La piscina de mi casa La piscina de mi casa La piscina de mi casa Ay, que en mi casa no hay piscina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que sea Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay Ay, 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 ay Un pelo tengo en la boca Me pongo a considerar Si será de mi bigote O de qué coño será Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay Dos cosas Vido a la vida Pa' sacarle buen provecho La pasta de un tal Ronaldo El sablé del corte legio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay El que toca aquí a mi lado Cuando vino de Calcuta En la calle de Triana En la calle de Triana Puso una casa de moda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay Guarda pa' cuando no hay Guarda pa' cuando no hay Chiquillos que quieren bailar ahora Venga O van a descansar Y después tocamos Buenas noches Santa Catalina Santa Catalina ¿Por qué? Porque ya pegaron los carnavales Ah, por la punta de la isleta Nunca mejor dicho Ahora es en el muelle Le voy a dar un consejo Si van a ir a la isleta No vayan Vayan por Agaete Cogen Freorce Llegan a Tenerife Cogen el arma Y llega al puerto Las Palmas Exacto, es mejor ir por Tenerife Sí Que por la avenida marítima Para que ustedes lo sepan Trancan a las 10 Y abren a las 6 Esto es como los restaurantes igual Luna, luna ¿Cómo? No, no, no ¿Quién quiere bailar? No, no, no ¿Quién quiere bailar? ¿Quién está dispuesto a bailar? ¿Quién está dispuesto a bailar? Una cumbia ¿Quién está dispuesto? Ahora vamos a ver cómo vamos Venga Hacemos una Hacemos una Para que la gente que está sentada Se levanta a bailar No me lo creo ni de coña ¿No? Que va Vamos allá compadre Esa gente solo baila con las verbenas Del perro maldito En una noche de luna Con el ritmo de esa copia Con el calor de su cuerpo Yo siento tu beso Toda la dulzura Con esa risa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento mi pecho golpeando El amor que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Oye Oye Cántela con nosotros Y dice Luna, luna, luna Dice usted Dice, dice Tú sabes ¿Qué? Muy bien Qué bonito lo hicieron Ahí Luna, luna, luna ¿Cómo? Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor En una noche de luna Con el ritmo de esa cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Toda la dulzura Con esa risa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Y sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Y sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Acordate moralito de aquel día Que estuviste en un humilde No quisiste ser parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Mañana sábado Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la vaina Porque no me da la vaina Moralito a mí no me lleva Porque no me da la vaina Porque no me da la vaina ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un inducho, un meca, como a Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los arbejales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los arbejales Eso Mora le miente a mi mamá Solamente pa' ofender Mora le miente a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento a la ver Para que él también se ofenda Ahora le miento a la ver Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Que bueno, aquí bailan todos, ¿eh? Está estupendo esto, ¿eh? Está estupendo, maravilloso Maravilloso y estupendo y maravilloso Estamos vendiendo una guitarra, 600 euros Con la funda de cuadritos Con la funda de cuadritos Así es La funda de cuadritos, así La roja o la azul La roja A ver, chiquillos, ¿qué quieren bailar ahora? Una canción Para bailar Aprovechen Una malagueña Recuerden que luego van a estar aquí encima de este escenario Los compañeros y amigos de La Parranda del Pajullo Fuerte el aplauso para ellos Sí, señor Ellos trajeron toda la paja Sí, por eso hoy es su concierto homenaje Por eso han decorado el escenario con el Pajullo Sí, señor El tributo al Pajullo Exactamente Como hoy es el tributo al Pajullo Están todos invitados Todos invitados A un bocadillo abajo en el restaurante Y una Coca-Cola De parte del Pajullo Está todo pago, ¿vale? Así que ya saben Exactamente Vayan y de parte de ellos Ustedes desentiéndanse Ustedes van ahí y ya están ¿Qué quieren bailar? Venga ¿Qué van allá? ¿Una folía? ¿Quieren bailar una folía? ¿Quieren bailar una folía, por ejemplo? ¿Quieren folía? ¿Quieren una folía, chiquillo? Nadie contezca Venga, échala ¡Échala, échala! ¡Échala ahí! José ¿Qué pasó? ¿Tú canta uno o Marquillo? ¿En serio? ¿Ya están preparados? Listo, chiquillo Ahí va para allá, va para allá, mira Andrés Mi vida había yo tocado para tanta gente bailando, ¿eh? ¡Ya, coño! ¡Qué ilusión me hace esto hoy! Es que estoy por soltar el timbre y vas a bailar, coño Si mi mujer quiere bailar Si mi mujer quiere bailar ¿A dónde irás? ¿A dónde irás a parar? ¿A dónde irás a encontrar? ¿A dónde irás a encontrar? ¿Otro amor como el que dejas? ¿A dónde irás a parar? ¿A dónde irás a parar? ¿A dónde irás a parar? ¡¿Ah! ¿A dónde irás a parar? ¡Ah! ¡Ah! No me des, no me des ningún veneno, dime que ya no me quieres, y verás como me muero. Dime que ya no me quieres, y verás como me muero, si quieres que yo me muera, no me des ningún veneno. Cuando canto la folía, yo me acuerdo de mi padre, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de mi padre, él fue mi mejor amigo, y quien más quiso a mi madre. Él fue mi mejor amigo, y quien más quiso a mi madre. Cuando canto la folía, yo me acuerdo de mi padre. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso a los bailadores! ¡Qué bonito! ¿Qué dice que no te oigo, mi niña? ¿Una qué? ¿Qué dijo? ¿A una ranchera quiere? ¡No! ¿Una de bailar? ¿Y la que fue ahora qué fue? ¡Jugá! ¿De bailar qué? Ya, coño, yo estoy sordo, usted no habla, coño. Me da que pidió el tartanero, me da. Algo de eso pidió ella. ¿El siete palmeros quiere? ¡Venga, siete palmeros! ¡Venga, siete palmeros! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡El do mayor! A ver, se están colocando, ya. Se van colocándose, por favor. Rogamos mantengan controladas sus pertenencias en todo momento. ¡Aprovechen que dentro de poco tienen que bailar con mascarilla otra vez! Están colocando, ya están colocados. Y nosotros con agua. Claro, ustedes colocados, ustedes se fueron, claro, claro, ellos se fueron a comer, se fueron a comer y se fueron a beber, se fueron a beber y los pobres aquí, los diablillos aquí mirando, los angelitos aquí mirando y los diablillos comiendo. Mira qué bien, mira qué bien. Sí, exactamente. ¡Vamos! ¡No corras! Allá en la Europa una niña vi por él, en su cabeza dos rositas y un clavel. Allá en la Europa una niña vi por él. En su cabeza dos rositas y un clavel. ¡Vamos! 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 El Cárpito y Ramito y Ramito la Berlina voy cantando, lo en Manilla de Berlina es un baile popular, el sitio donde se baila es en escobola! ¡Vamos! El comienzo comienzo la lagarta se comió Y una vieja la cantaba, cantándole la berlina El baile de la berlina, es un baile popular El sitio donde se baila, es en el escobolón Bailando yo la berlina, fue como te conocí Y a cada caso que la va, me enamoré más de ti El baile de la berlina, es un baile popular El sitio donde se baila, es en el escobolón El baile de la berlina, mi abuela me lo enseñó Ella en Sinalo cantaba, y en Sinalo canto yo El baile de la berlina, es un baile popular El sitio donde se baila, es en el escobolón Un ensayo, un ensayo Que bueno, que bueno Muy bien chiquillo, gracias Bueno, como este año nosotros vamos también a hacer aniversario Gracias Juventud Nuestro 30 aniversario como Parranda, Parranda la Polvajera Cumple este año 30 años Y vamos a hacer varios actos Y queremos invitarles a todos ustedes a uno de nuestros ensayos Vale, ya verán que los ensayos nuestros son súper dinámicos Ya verán que son súper divertidos Siempre quedamos Pero espera, espera, espera José Vamos a darle una primicia ¿Qué? Bueno, todavía no puedo decir la feña porque no me lo permite todavía Porque no está publicado Pero este año La Polvajera vamos a hacer una historia Dentro de poquito en Telde Estén atentos a las redes nuestras, La Polvajera Vamos a presentar nuestro primer espectáculo Y hasta ahí puedo leer Pero va a ser algo muy simpático Conmigo no cuente Ustedes quieren ir, si hacemos algo guapo quieren ir Mira, vaya, de verdad que sí Olvídense de Berlina y de esas cosas, vale Ese espectáculo va a ser para que se rían, vale Allí no hay Berlina Allí no, ahí va a haber otra victoria El duque de cabra Y poco a poco Mira, antes cantaste con el feliz ¿Qué? Sí, cumpleaños y feliz porque es el cumpleaños de Jaime No, el cumpleaños y mujer Ah, de tu mujer también Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿En serio? Te deseamos todos Cumpleaños feliz La señora Trujillo ¡Feliz, feliz, feliz! Cumpleaños feliz ¡Feliz, feliz, feliz! Te deseamos todos Cumpleaños feliz Se va el Caimán Se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan Y arepa con mantequilla Comiendo pan, comiendo pan Y arepa con mantequilla Voy a contar mi relato Con la gloria y con la pan Con la gloria y con la pan Voy a contar mi relato Y en la población de Plano Se volvió un hombre Caimán Y en la población de Plano Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Mi mamá me dijo un día Que cantara y que bailara Mi mamá me dijo un día Que cantara y que bailara Pero que no me metiera En cabeza de un cebara Pero que no me metiera En cabeza de un cebara Se va el caimán, se va el caimán Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla Se va el caimán, 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 se va el ca Te lo vuelvo a repetir, ahora mismo no me acuerdo de lo que te iba a decir. Ahora mismo no me acuerdo de lo que te iba a decir. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la Barranquilla, comiendo pan, comiendo pan. Y arepa con mantequilla, comiendo pan, comiendo pan. Y arepa con mantequilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la Barranquilla, comiendo pan, comiendo pan. Y arepa con mantequilla, comiendo pan, comiendo pan. Y arepa con mantequilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán. Se va pa' la barranquilla comiendo pan, comiendo pan Y arepa con mantequilla comiendo pan, comiendo pan Y arepa con mantequilla Y sabéis que es la última que hemos dado Venga, ya está, venga Una Isa, compadre Venga, llevamos una cita y le dejamos en la compañía de los amigos del pajullo ¿Están listos para bailar la Isa? No hay que colocarse en nada ¿Está Isa? ¿Está Isa? Oye, agradecer al ayuntamiento, al seguido que nos haya invitado Al amigo Ángel que está por ahí, creo que está por ahí Gracias al ayuntamiento que ha contado con la parada de la polvajera ¿Está? ¿Está fresca? Esperemos que cuenten alguna vez más Lo que haya falta, lo que haya falta Lo que haya falta ¡Vamos! Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no alumbra Esta noche no alumbra La farola del mar La mujer que anda soltera Se la conoce bailando La mujer que está soltera Se la conoce bailando Se la quiero Porque mueve las caderas Todo lo que haya Todo lo que hay Todo lo que hay Que mueve las caderas Que madera ¡Eres mi jardía! ¡Ah! ¡Ey! Se la conoce bailando Tus ojos, morena, me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos, morena, me matan a mí El hombre que es farrandero Canta de noche el sereno El hombre que es farrandero Canta de noche el sereno 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 Y dónde mean los perros ¿Sabe cuánto canta el gallo? ¡Cántame noche al sereno! El zurro, el gofio, yo lo traigo aquí El que quiera gofio, me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurro, el gofio, yo lo traigo aquí El zurro, el gofio, yo lo traigo aquí El que quiera gofio, me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurro, el gofio, yo lo traigo aquí ¡Hasta siempre, amigos! ¡Gracias! Muchas gracias, Ferranda La Polvajera.